Pues la tarde noche del día 24 de diciembre, tarde noche del 24 de diciembre, en Valdemoro, Comunidad de Madrid, la suma de todos, en la calle Parla, pues un individuo decidió tirar a un perro, a su perro, desde un quinto piso, presuntamente, bueno sí, presuntamente, puñetera palabrita de Dios. Bueno, pues que presuntamente, un presunto hijo de la Gran Bretaña, porque luego digo, la palabra clave, y hay gente que se asusta, digo, lo que hay que asustarse es del tío este, no de las palabras que se le llamen, que a este se le puede llamar de todo, con coherencia, ¿eh? Bueno, pues presuntamente tiró al perro por la ventana desde un quinto piso, y hasta el lugar, pues acudió primeramente un vecino, llevó el perro a un hospital veterinario, agentes de la policía local, que recabaron las manifestaciones de varios testigos, también recabaron las incoherencias del presunto lanzador de perros, y bueno, pues el presunto imbécil, impresentable, ser execrable y no necesario para la vida del planeta, está siendo investigado por un delito de maltrato animal grave. El perro estable dentro de la gravedad, pues está en manos de la Asociación de Iniciativa para el Bienestar de los Animales AIBA, que me encanta el nombre, y tenemos al teléfono a su señora presidenta, Francis. Francis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, a todos. Hola. Gracias por estar con nosotros y gracias, además, por hacer las cosas bien. Es decir, cuando nos pusimos en contacto con vosotros, dijisteis, no es momento de hablar, porque las cosas tienen que llevar una serie de vías, que en muchos casos lo hacemos mal nosotros mismos, muchas veces por anticipar o por no cerrar bien, no dar las puntadas perfectas. O sea que te agradezco la actuación tanto en el momento de no aparecer como en el momento de aparecer. Te lo digo de corazón, de verdad. Cuéntame un poco, Francis, cómo está el tema. Pues a ver, yo cuento a ver lo que decías del tema de la investigación y todo esto, pues hay cosas de las que no podemos hablar. Pues no se habla. Pero lo que sí que me gustaría, sobre todo, transmitir que el día 24 fue un día muy difícil, un día que pues todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, todo el mundo, pues también porque es Navidad, no sé, es como que dices, como alguien, ¿cómo puede ocurrir algo así, no? Pero la respuesta de la gente ha sido, de verdad, o sea, es algo que se me pone la piel de gallina y me dan ganas de llorar, pero porque ha sido increíble. Nosotros somos una asociación pequeña, nuestros seguidores en Instagram, en las redes sociales, pues son, bueno, no sé exactamente cuánto, pero normalito. O sea, a lo mejor hacemos una publicación y tenemos, pues yo que sé, la ven a lo mejor, en el mejor de los casos, 4.000 personas. Visualización. Y bueno, y con todo esto se ha volcado la gente. Y bueno, era increíble. O sea, vamos, es que no tengo palabras de agradecimiento. Primero, porque cuando ocurrió, que nosotros no estábamos presentes, nos entramos después, la gente que estaba en la calle ya ahí se unió todo el mundo, todo el mundo indignado por lo que estaba pasando, que querían ayudar al perro. Quiero decir que sí que ha habido un movimiento muy importante de que esto realmente a la gente le importa, que los animales nos importan. No solamente a las asociaciones, que se supone que nos tienen que importar, ¿no? Sino a la gente que está en la calle, que tiene sus animales, o que no tiene animales, pero que realmente ante una situación así, pues es que se indigna y se mueve y hace lo que haga falta. Hombre, Francis, yo pienso una cosa, es de bien nacidos ser agradecidos y ahí queda, pero yo lo que tengo clarísimo es que la gran mayoría de la población son gente ética, moral, que les duelen las injusticias y desde luego, oye, es que hacerle daño a un animal porque sí, y de una forma tan salvaje, yo creo que a nadie, bueno, a nadie, creo que a prácticamente nadie le parece algo aceptable, o sea, dentro de la normalidad, de los seres sanos mentalmente. Sí, 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 es verdad que, pero no siempre la gente se mueve. Ah, no, por supuesto. Porque, por desgracia, casos, no como, a lo mejor, como el de Santa, pero parecidos. Sí, o peores. Claro, claro, ahí, continuamente, y los tenemos todos, a lo mejor, en la cabeza de casos que ha habido súper, vamos, que no tienen palabra y no ha habido, a lo mejor, tanto, quizá por las fechas que eran también. Sí, mira, antes hablábamos, antes de empezar el programa hablábamos, Iván, y un servidor sobre la repercusión de las cosas en las redes sociales. Hay muchos expertos hablando de cómo funcionan las redes sociales, qué es lo que más se ve, qué es lo que no se ve. Todo parte de algo que surge en la red y que afecta a un número de personas indeterminado. Evidentemente, esto se junta, que es un caso salvaje, que es en una fecha, evidentemente, señalada, te gusten las fiestas navideñas, pero es el día 24, caray, tío, y que el día 24, que tú estás, aunque estemos en pandemia, tienes un ánimo, tienes un espíritu, y te encuentras con esta noticia, y es que te revienta el hígado. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo está el individuo? Pues, a ver, ¿estamos felices? No, felices, porque increíblemente ha ocurrido el milagro, el milagro total de la Navidad, o de lo que quieras llamarlo, porque es que esto es un milagro, y es un perro que desde el primer momento, quiero decir, desde el primer momento que decidimos intentarlo, porque creíamos que tenía posibilidades, dentro de que el golpe que se había dado, lo normal es que se hubiera reventado, que, bueno, yo te sé. Cualquier cosa, o sea. Nos caemos tú y yo desde un quinto y no estamos como está el perro. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ya empezando por ahí, o sea, es que cada día ha ido mejorando, mejorando esta tarde. Hoy vamos a publicar un vídeo que es un poco así, de cómo está ahora mismo, porque es verdad que hemos estado tres o cuatro días que no habíamos publicado nada, y bueno, es increíble. O sea, el perro camina, juega, físicamente está bastante bien. Pero ¿de dónde partió el caso? O sea, evidentemente, yo por lo que he leído, pero prefiero que nos lo cuentes tú, evidentemente un animal, un ser vivo, perro, persona, gato, somos un cúmulo de órganos y de estructuras óseas que desde un quinto se puede escacharrar todo. ¿Qué se encontraron los veterinarios cuando llegó el perro? Pues, a ver, yo no soy experta, te digo, porque me dicen palabras y yo me quedo así como con la mitad. Tú no te preocupes, que yo si puedo las traduzco y si no nos hacemos una idea. Me pasa con todo, a ver, lo mejor que le ocurrió a él es que, bueno, lo que era toda la zona, le hicieron radiografías al principio y tenía sensibilidad en las patas, en un primer momento tenía, el rabo lo movía un poquito, pues todo el golpe lo tenía en la cabeza. ¿Qué ocurre? El golpe, o sea, tenía la pata rota, ya se lo habíamos visto desde el primer momento, pero eso no preocupaba, preocupaba pues porque el golpe lo tenía en la cabeza y, bueno, ya visteis las fotos de cómo estaba al principio. Entonces, bueno, los dos primeros días no le quisieron hacer el TAC porque había que ver eso, cómo evolucionaba y como estaba estable dentro de la gravedad, estaba con tranquilizantes y demás para que no tuviera dolor, pero estaba bastante estable. Entonces ya el lunes, pues sería el día 27, me imagino que fue lunes, fue cuando se le hizo el TAC y el TAC fue, pues eso, tenía un pequeño, bueno, un pequeño, tenía un golpe en el occipital, pero que no... Sí, que no afectaba a la masa. Nada, nada, no, o sea, no había ni mandíbula rota, ni... O sea, es que todo, te digo, ciencia ficción parece. Dentro de lo que cabe es un milagro de Navidad porque... Totalmente. Yo no sé si el animal cayó en firme o cayó sobre jardín o en un coche... No, cayó en baldosa. ¿En baldosa? Mira, yo te voy a contar una cosa por, no por comparativa, Dios me es libre, sino por conversación. Yo en toda la vida que llevo de veterinario, lo más parecido que he visto y fue, no fue un presunto hijo de Satán, fue el perro, el que decidió en un ático, decidió saltar a por una paloma, un perro de caza, bueno, pues saltó. Y era un tercero, era un tercero, y saltó el perro. Y solamente se luxó la muñeca de una pata, solo. Y yo me lo contaba y digo, a ver, se habrá tirado desde el banco del parque, no me diga que se ha tirado de un tercero. Y sabes por qué, quería contar esto, ¿sabes por qué, Francis? Porque parece ser que la inconsciencia, el no pensar que te vas a reventar, no provoca que te contraigas mucho y el cuerpo cae como blando, ¿vale? Y no revienta. Si caes pensando, exacto, si caes pensando, me voy a dar el talegazo, caes contraído y eso se fractura, se fragmenta, se estropea más. Y esa es la suerte que tienen los animales, los perros, los gatos, los gatos cuando son paracaidistas, tú fíjate de dónde se tiran algunos gatos, de dónde se caen, y dices, pero esto ha llegado vivo, si se ha caído de un séptimo. Pero es que un quinto no parece que sea posible que un animal, porque no es pequeñito, que tú digas, a lo mejor pesa poco, Santa es un animalito... Es un troncho, es un troncho. Sí, y además, aparte que son estos tipos de animales, están muy musculados, dentro de que él estaba delgado, no estaba... Pero que tienen una musculatura fuerte. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que, es lo que os digo, que pienso que ha sido un poco un milagro todo. Fantástico. Y ahora mismo, a ver, estamos a expensas también de ver todo el tema, a ver, todo esto provoca un trauma, evidentemente. Y entonces, el perro ahora mismo, pues no sabemos si... Ahora mismo está adaptándose a su nueva situación y no sabemos, pues esto, si le puede traer algún tipo de... Mira... ...que haya que trabajar con él, de comportamiento... Lo que te digo, lo que te voy a decir no es veterinario, es humano. O sea, yo por la carita que le veo al animal, yo creo que este animal lo que necesita es cariño y donde tenga cariño va a estar bien, va a estar bien. Ahora mismo, ahora mismo te digo que nos está dejando a todos sin palabras. Slipando. Sí, la verdad es que sí, no esperábamos que fuera a ir todo tan bien dentro de todo lo que está ocurriendo. Bueno, a nosotros lo que más nos importaba desde el primer momento, y lo hemos dicho, es el perro. Hombre, nos ha fastidiado. Es el perro. Y luego, aprovechar, que eso también me ha... Quería decirlo ya que me dais la oportunidad de contar aquí... Lo que quieras. ...en la radio, que lo oye mucha gente y tal, que ahora tenemos una oportunidad, ya que va a haber una reforma del Código Penal, porque, por desgracia, en España sale como de gratis. Total. Entonces, ahora hay una posibilidad de, bueno, lo comentábamos en las publicaciones, de mandar un correo electrónico a la Dirección General de Derechos de los Animales, pues para que haya ese apoyo de todo el mundo, como que, porque queremos que se endurezca el Código Penal y que se modifique. Francis, ¿sabes cuál es la puñeta? Y te lo digo con el corazón y con los años que llevo. Si la puñeta es que reformar el Código Penal solamente en el tema de los delitos hacia animales, con dolo, con daño, con toda la mierda esta, claro, los juristas dicen, pero vamos a ver, ¿cómo voy a hacer esto con los animales si hay asesinos de niñas que están en la calle? Ya, ya, ya. Sí, que es todo, sí, que realmente, a ver, si el tema, si yo, es como todo, yo creo que las cosas se pueden hacer, el problema es que ya tocas con el monstruo este de la burocracia y de los papeles, bueno, en fin, que ya todo se complica. Con lo que ha hecho este tipo, con lo que ha hecho este tipo, si se demuestra, verdaderamente, en juicio si se demuestra, y le toca un juez barra jueza, que verdaderamente quiere utilizar la legislación existente, este tío se va al trullo. Sí, sí, le cae... O sea, se va al trullo, tenga o no tenga antecedentes, ¿eh? O sea, que también hay que decirlo, que con la legislación que tenemos, si los jueces y juezas deciden ahondar en el tema, tienen vías para que vayan a la cárcel. Y eso lo han dicho en este programa, jueces y juezas. Sí, 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 estoy de acuerdo. Una cosa que también quería comentar, Carlos, antes de que me diera la oportunidad, que se comentó aquí, se ha comentado en algunos sitios, y no es cierto, entonces lo queríamos decir. Lo que haga falta. O sea, nosotros no somos conscientes, o sea, no nos sentimos amenazadas. La asociación no se siente amenazada y, de hecho, nadie nos ha amenazado de manera directa. Quiero decir, si hay alguna amenaza por ahí que nosotros no lo sepamos, no tenemos ni idea. Pero nosotros no nos sentimos amenazadas porque es lo que dijimos desde el principio. Nosotros no queríamos hacer ningún juicio contra alguien porque, primero, hay un problema. Que esta persona, en concreto, vive en un sitio, hay otros vecinos, hay otras familias. Entonces, nosotros desde el principio no hemos querido entrar en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que vivía allí, que se sentía, pues eso, con miedo. No muy tranquila, sí, sí. Había gente que tenía miedo. Hombre, nos ha jodido. Y claro, porque ellos no eran culpables de nada, pero al final estaban ahí, vivían cerca. ¿Entiendes? Totalmente, totalmente. Francis. Nos hicimos desvincular porque es verdad que hubo gente que en las redes sociales, pues bueno, decía de todo. Decía de todo, barbaridades. Que yo entiendo que tú en tu petit comité digas lo que... Pero luego animar ahí en las redes sociales hay que tener cuidado. Pero Francis, escúchame, esto, Dios quiera que ni vosotros como entidad, ni ninguna otra entidad de España se tuvieran que encontrar con esto. Pero evidentemente, evidentemente, como seres humanos que somos y con la parte de animales presuntamente racionales que tenemos, hay determinadas injusticias que te hierven la sangre y hay gente que en las redes sociales se desahoga y dice barbaridades. Evidentemente, yo a este tío lo que creo que necesita es un buen juicio, un buen juez y un buen castigo. Y ya está. Evidentemente, reventarle a hostias, como decía la gente en las redes sociales, colgarle de los testículos, todas las barbaridades que se han visto en las redes y que se ven y se verán siempre. Pues son reacciones, como dice el otro, de desahogo, de la frustración de decir, pero ¿cómo alguien puede hacer esto? No van a ir a más. Hombre, claro que no van a ir a más. Te van a quedar ahí porque la mitad son perfiles falsos también. Hombre, claro. Escucha, y como dicen los sabios e inteligentes de la policía, tú preocúpate del que no te amenace. Claro. No del que te amenace, que generalmente el que te amenaza es más... Y el que quiera hacerte daño va directo, no lo cuelga en redes. Eso es lo que te decía. Estamos muy contentas, pues eso, todos los miembros de la asociación porque Santa está evolucionando muy bien. La verdad es que, y luego, cuando digo agradecer, lo digo porque, a ver, nosotros somos una asociación bastante modesta y, a ver, lo llevamos a un hospital que hay que pagar en el minuto uno. Hombre, claro. Entonces, nosotros, a ver, nos daba un poco de miedo, dijimos, pa'lante, pero te puedes ver con el culo al aire. Y la verdad es que nosotros, desde el primer momento, hicimos, no solemos pedir dinero porque no nos gusta, a ver, pedimos dinero cuando lo necesitamos para algo, X, lo que sea. Normal. En ese momento, pues, lo necesitábamos, hicimos una recaudación de fondos y, de verdad, que tuvimos que quitarla porque era increíble eso. Nosotros jamás hemos tenido ese chorreo de 10 euros, 20 euros, jamás en la vida. O sea, es que te digo, te hablo totalmente con sinceridad. No, no, Francis. Y hubo un momento que dijimos, cortamos la recaudación porque ya tenemos suficiente. Y, además, nosotros preveíamos que iba a estar mucho más tiempo ingresando, por lo menos una semana más. Porque es que hasta los propios cirujanos, claro, ellos decían, es que nos ha sorprendido a todos. El día de la alta, realmente el día 31 fue algo que no esperábamos nadie. Entonces, claro, nosotros habíamos previsto que iba a haber más gastos. Pero, escucha, Francis, el tema de los gastos, cuando hay un tema importante, la gente sale. La puñeta es que cuando es el día a día, toda la mierda que hay en el día a día, pues, para eso parece que la gente no se anima. Es bastante más difícil. Sí, sí, pero bueno. La verdad, pero bueno, que te quiero decir, que nosotros llegamos allí y teníamos que pagar desde el minuto uno. Y se pagó. Y, bueno, hemos tenido ese apoyo. Y sí, sí, se ha pagado todo. Pues ya está. Entonces, solamente, pues, yo sigo dando las gracias porque creo que hay que dar las gracias. Porque eres bien nacida. Ya está. Sí, sí, sí. Oye, Francis, yo, por lo que es personalmente, yo sí que os doy las gracias a vosotras. Porque encargarse de un marrón de estos no es solo encargarse del animal, que pobrecito lo necesita, sino encargarse de todo lo que socialmente conlleva y de estar en el centro de las miradas. Sinceramente, cuando se tiene... Hombre, claro que hay que hacerlo. No queda otra de estos casos. Hay que hacer lo que sea. Ya, pero que tú me entiendes. Sí, por supuesto. Claro, claro, como vea. Y ahora, ¿cuál va a ser el futuro de Santa a partir de ahora? Pues desde el momento... Vivir a cuerpo de rey. Y hay que esperar hasta que se resuelva todo el tema judicial. Exacto. Va a estar a buen recaudo y hasta que se resuelva todo el tema judicial, pues... ¿Y después saldrá en adopción o ya tiene familia? Pues bueno, de momento no estamos seguros. Pero creemos que puede que tenga ya, no lo sabemos. Sí, hombre, sí. Es probable que sí, porque, a ver, en estos días, pues, nos tiene a todos robados el corazón. Claro. A todos. Te digo yo que tiene ya mucha familia porque muchísima gente se quiere quedar con él porque es verdad que nos tiene a todos robados el corazón. Pero fíjate, volvemos a la... No incongruencia, a la difícil forma de entender al humano. Porque este es un animal de aspecto potencialmente peligroso, según la mierda de legislación de perros potencialmente peligrosos, que todavía colea en este país. Y... Esperemos que cambie. Ya, pero me explico también, Francis, porque dices, para que se adopte un perro PPP en este país hay que ponerle velitas a San Pancracio y a todos los amigos de San Pancracio. Y además casi negro. Claro, y encima casi negro, pobrecito mío. Sí, 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 porque es que el hecho de tener que ir con voz a Correa Corta y a la gente la echa para atrás. Claro, hacerte la licencia, la madre que parió a panete. Económicamente es todo. Pero bueno. Luego por un perro que es un santo. Claro, pero... El 99.9% de los perros PPP, presuntamente PPP, con personas normales, son excelentes animales. Pero bueno, insisto, la rémora de una legislación de mierda, coleando en este país. Francis, nosotros no queremos molestar. Tú tienes la puerta abierta, la asociación, y todas las asociaciones creo que tenéis la puerta abierta en esta casa. Con lo cual, lo que creas que es oportuno, aquí tienes la ventana. Cuando tú quieras. Bueno, lo agradezco a los tres, a Beatriz, que aunque no está por estar a mí, siempre está cerca de nosotros, y nosotros lo agradecemos de corazón. Y gracias a todos, y que esperamos que decir, contaros dentro de poco que esto se ha resuelto, y que tiene la pena que merezca esta persona, y que no vuelva a hacer daño a ningún animal, que es de lo que se trata. Yo espero que el juez o jueza miren el caso como lo que es, como un ejemplo de lo que no tiene que ser un ser vivo, en este país, y que si alguien es así, pues hay que demostrarle al resto que no deben hacerlo. Y desde luego, poniéndole una penita, pena pequeña, no enseñamos a nadie. Francis, besos, abrazos, todo tipo de muestras efusivas, gracias por el trabajo, y lo que necesites, aquí estamos. Gracias a vosotros por vuestro tiempo, ¿vale? Un besote enorme, y da besos a todos. Adiós, tierra de Dios. Adiós, gracias. Adiós, adelante. Bueno, por lo menos el animal sigue entre nosotros, está bien, está cuidado, y el presunto impresentable, parece que está donde tiene que estar, y a ver si le cae la del pulpo, y empezamos a no poner mierdecitas de penas, que eso no son penas, eso son alegrías para el malhechor. He tirado el perro por la ventana y no me pasa nada, me han puesto una multa de 35 euros dos semanas, pues a vivir. Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde, y los domingos desde las 2 y media, en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras, en la web, en la app de Onda Cero, y en las plataformas de podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube, Mascotú.